La idea de este video es poder crear un render a partir de este modelo de un avión. Para ello, migramos del espacio modelo al espacio trabajo de render. Por defecto, Fusion 360 arroja un fondo de color gris, unas sombras proyectadas y la idea es trabajar con las primeras instancias que aparecen acá o herramientas directas sobre el modelo 3D que tenemos. Por ejemplo, si marcamos apariencia aparece el listado de todos los materiales que podríamos utilizar para esta escena. Por ejemplo, si yo trabajo en madera, podría ocupar cualquier que está acá. Cuando aparece una flecha acá, significa que el material está en el servidor de Autodesk. Yo lo pincho y empieza a bajar. Ahí ya bajó, entonces directamente lo podría aplicar sobre la superficie de, en este caso, la ala superior. Y podría arrastrar directamente sobre cualquier componente del modelo 3D. Ahora, una vez que el modelo está con el material deseado, lo que podemos hacer es trabajar con la configuración del espacio trabajo. Quiere decir, sobre el color sólido o podríamos colocar el color sólido. Una imagen de fondo. Para contextualizar mejor este modelo, yo voy a trabajar con un color de fondo. Y aquí hay varias alternativas. Por ejemplo, esta que estoy marcando. Yo la tomo y la arrastro directamente sobre la escena. Ahí se podría ver. El avión, ¿no es cierto? Lo podríamos colocar o desplazar un poco más arriba para que se contextualice que está en el aire. Por ejemplo, ahí. Por ejemplo, ahí. Ok. Una vez que tenemos la posición, podemos ir a setting nuevamente. Acá podríamos trabajar perfectamente con la perspectiva del avión, ¿se fijan? O la exposición de la luz. Por ejemplo, ahí. Ahora acá hay otra herramienta. Por ejemplo, la profundidad de campo. Significa que la cámara toma un segundo plano de un fondo y eso lo hace más difuminado. Lo cual en este caso no lo vamos a trabajar, ya que no existen otros modelos en nuestro fondo. El aspecto de radio es el tamaño de nuestro render. Entonces, hay varias alternativas. Por ejemplo, cuadrado. Significa que todo lo que está en esta área es lo que se va a generar una JPG o BMP del render. Entonces, acá, por ejemplo, podríamos colocar un landscape. O toda la pantalla. O incluso uno podría dar la medida que uno necesite. Por ejemplo, vamos a dejarlo por defecto así. Podríamos guardar en este ícono los cambios que trabajamos. Ahora, si yo vuelvo a girar el modelo. Voy a trabajar con las texturas. Ejemplo. Marco acá. Marco la área superior. Entonces, acá dice apariencia automático. Podría ser una caja. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo cambiar la dirección de las betas. Por ejemplo, las podría rotar. ¿Se fijan? Ahí está. 80 o 90 grados. Podría marcar un OK. ¿No es cierto? La beta ya cambia de posición. Igual podría trabajar con el resto de los componentes. Por ejemplo, acá. Vamos a ver qué podemos hacer aquí en el BOC. También la vamos a transformar. Etcétera. Entonces, uno podría trabajar con cada uno de estas piezas. Voy a colocar esa posición. Media angular. De nuestro avión. Y ahora viene la parte del render. Este ícono que está acá. Es el render. Quiere decir que va a procesar todos los cambios que nosotros hicimos. Va a calcular la luz. Va a calcular el material. La textura. Las sombras. Etcétera. Entonces, al momento yo de pinchar acá. En la parte inferior derecha. Va a aparecer el cálculo de render. Donde se va a demorar. Dependiendo de nuestro computador. De nuestra RAM del computador. Una tarjeta de video. Etcétera. Entonces, vamos a hacer la prueba. Del render de modo básico. Lo vamos a aprender. Y acá se puede ver que va a empezar a avanzar. Entonces, la idea que es no mover el mouse. No mover el. Todo el modelo 3D. Porque si no, esto. Nuevamente empieza a retroceder. ¿No es cierto? Y empieza a generar nuevamente el render. Vamos a dejar que avance. Por ejemplo, acá ya terminó el render. Se sabe cuando termina el render. Cuando aparezca este símbolo que está acá. Ahora, si yo quiero mejorar la calidad del render. Porque aquí todavía se ve muy poco definido. Entonces, esta flecha. Yo la puedo desplazar. Por ejemplo, hacia la derecha. Y va a calcular lo que queda del render. Entonces, a medida que avanza. Se va colocando. Por decirlo así. Más perfecto. Ahí está listo. Porque llegó al final nuevamente. Vamos a guardar esta imagen. Acá donde aparece captura de imagen. Entonces, acá en lo que está haciendo. Está guardando la medida que nosotros colocamos al principio. Vamos a dejar un OK. Avión MDF. Acá te da la alternativa. Si una JPG, una TIF o una PNG. La TIF es de alta calidad. Igual que la PNG. La PNG te permite. Si hubiera sido un color sólido de fondo. Dejarlo transparente. Es decir, el avión quedaría recortado. Voy a colocar una TIF. Se va a guardar en la locación de juguetes. Y quiero guardar una copia en el escritorio. Entonces, ahí. Ya estaría guardado. Vamos a ver qué pasa en el escritorio. Aquí está la imagen. Doble clic. Y ahí tenemos nuestra imagen. Si nosotros quisiéramos crear otro render. Vuelvo a girar nuestro modelo. Por ejemplo, ahí. Lo voy a agrandar un poco. Y nuevamente dejamos que nuestro render corra. Lo voy a agrandar un poco. Y ya está. Lo voy a agrandar un poco. 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 el mismo procedimiento nuevamente en juguetes una copia del escritorio hacemos un save y acá tenemos nuestro segundo render ahora claramente nosotros podríamos trabajar en una postproducción quiere decir que lo podríamos llevar a Photoshop para mejorar el contraste trabajar con la sombra, etc bueno eso sería todo, gracias por su atención